Mamá nos sacó adelante con su trabajo. Nos enseñó a trabajar en equipo. Ronco presenta Madres que nos unen. Siempre nos preguntaba cómo nos había ido en el colegio, por las tareas. Los hermanos Mendoza cambian todos los días el mundo desde su mesa. Nos enseñan que el esfuerzo y el amor siempre tendrán buen futuro. Ella sola levantó a sus tres hijos y eso me enorgullece porque gracias a ella estamos donde estamos ahora. Ronco, cariño que nos une.